¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, quiero contarles que volvimos a cuarentena en nuestra ciudad y estamos en la casita, así que se me ocurrió hacerle una broma a Sion. Voy a mirar un video de K-pop, unos aidos súper sexy bailando, así que voy a ver si se pone celoso o no. Él está por allá arriba, así que voy a gritar y voy a hacer muchas gracias para ver si viene. Así que vamos a ver su reacción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Aún mirando? Claro, pero yo sé que no baila ¿Y por el música? ¿Y por qué teniendo sus movimientos? ¿Movimientos? Mírala, mírala, es altísimo Vé? Todo lo más debajo 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 Yo, yo, yo ¿Qué sonidos? Ya lo miriam Déjame ver ¡Ya! Haz otro ejercicio Eso no es ejercicio Esto va a trabajar para leban y las manas sillas ¡Ay, otra vez! Es así. Ya, yo leo, tan lindo. Yo también leo. Yo también puedo, te enseñaré si quieres bailar. Ok, baila. Así. No, es así. ¿Cómo? Aquí. ¿Tienes un poco? No, ya no veo más. Déjame ver tu lindo ombliguito. ¿Ombliguito? ¿Dónde hay un lindo ombliguito? Última vez. Mi también. Está feita, mira. No, no quiero más. No, no quiero. No, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué está mirando otro ombligo? No, no quiero. 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 No quiero. No quiero. No, no quiero. No, no quiero. No quiero. ¿Me vas a subir todavía si estás a YouTube? Qué bueno. Qué cosas así. ¿Youtube? Vamos a grabar este. Vamos a grabar este. Ya lo creo. Ay, qué terno. Ay, qué terno. Pregito. Ya, este no puedo subir. ¿Por qué? Orgullo de los males. Orgullo de hombre. No, 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 no. Bailalo, bailalo. Oiga, es orgullo de hombre. ¿Por qué? No puedo. Amor, ¿por qué te fuiste? No. ¿Tablarito? No. ¿Te pusiste celosito? No, cuídate. ¿Por tu ombliguito? No. ¿Te pusiste celosito? No, cuídate. ¿Por qué no te gusta que yo siempre vea K-Pop idols? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¡Mira la cara! ¿Por qué no te gusta? No me gusta de qué. ¿Por qué no te gusta que yo vea a los chicos? No, pero ahorita estaba mirando solo un puro cuerpo. Entonces, si estabas celosito. No. ¿No? No. ¿Entonces? No, estoy celoso. ¿Entonces? ¿Vamos a seguir bailando con ellos? No. Solo estoy bravo. ¿Por qué? El clima está feo. Ok, es el clima. Chao chicos, les estoy demostrando que Sione es celosito. Lo supero. No, tiene la ro�. kt. Solamente la roca vía. Pece por la